Música 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 Tv presentes Vamos a Al palacio Al palacio de los deportes Muy bien, muy bien Aquí venimos, aquí venimos. Graba, graba tú. El trabajo de edición, ahí las luces de la ciudad. El tráfico de la ciudad. Sí, amigos, amigos de Música y Maza ya estamos. Listos y preparados, pero miren, nomás, qué demonios sucede aquí. Todo bien, todo bien. Saluden, es para la televisión. Alguien para la televisión. Vale, madre. ¿Qué son? Sí, amiguitos de música. Salud, playera, elegante, amigo, chécale, haz una blusa, haz una playera. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Ahora se va a hacer la compra de mercancía o qué? Sí, 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 vengo a exponer mis vegetales que sembré. Soy productor, soy campesino, ¿no? Así es. No, no son, mira, ahí ya las ventas de las playeras, hermano. Sí. Estamos listos y preparados, ya estamos aquí en las cercanías del Palacio de los Deportes. Dejate el grabo para que saludes al público de Música y Más TV. Sí, claro que sí, amigos. Para que vean que aquí vas. Vamos, amigos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, son parte de este sueño. De este sueño, ¿no? Ya desde cuándo, ¿no? Pues ya después vamos grabando todo a la gente que se encuentre, ¿no? Ya entrados, pues, saluden a Música y Más TV, ¿no? Ándale. Saludos, hermano, saludos. 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 A ver, voy checando a la mercancía. Va a volar, va a volar. Vámonos, vámonos. ¿Te sobran boletos? ¿Te sobran boletos? No, no, gracias a Dios, no. Ah, bueno, ah, bueno. Pero sí me faltan. Si no, sí te faltan. Pues sí, nos faltaron. Sale, sale, vale, hermano. Regresamos. Vamos ahí por el entrar, ahí en el Palacio. Va que va. Ahí nos vemos. Ahí, amigos de Música y Más TV. Así, así de lejos para que no te lastime la luz. Ahí estamos. Ahí está. Perdón. Sí, hola. Sí, claro que sí. La corona. Ok. Sí. 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 Muy intentadora la oferta. Ahora, puedes pasar con ellos, ¿eh? Para que no haya problema. Ah, sí. Gracias. Gracias. Gracias, don. Ahorita, ahorita vamos. ¿Te aplausos? Sí, 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 ahorita vamos, amiga. ¿Te acompañado? ¡No! Sí. Ahorita, ahorita vamos. Gracias, amiga. Como pudimos ver, se nos insinúa ahí la güera. Ya, ven, traigo un pegueo. Sí, sale este. Grábame. Claro que sí. Con esta rola. Traemos una fiesta, amigos. Allá vamos. Vámonos. Regresamos, amigos. Vamos a Música y Más TV. 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 Ahí. Pausa ahí. Regresamos. De Corona. Dale, vamos a entrar. Es la hora. Aquí una chica muy buena onda que se llama, ¿cómo te llamas, amiga? Majo. ¿Perdón? Majo. Majo, Majo. ¿De dónde eres, amiga? De aquí. De aquí, del defectuoso. ¿Ya ves, hermano? Sí. Muy buena onda. ¿Vienes a ver a Muse o qué onda? ¿Sí? Qué bueno. Me parece muy bien. ¿Algún saludo para alguien, a tu novio o alguien? Para nadie. Gracias. ¿Para nadie? ¿Sabes para quién? Sí, para Música y Más TV, que es nuestro canal en YouTube. Para ustedes. Los amo. Ándale, ya estás. Órale. Muchas gracias, Majo. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Cuídate mucho, eh. Nos vemos ahí en el concierto, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos. Lástima, porque aquí el hermano trae sus pretendientes y no puede salir al aire esto. Ahí nos vemos, Majo. Aquí está Palacio, Palacio. Sí, pero aquí viene aquí. Por aquí no puede venir. Vamos a quema. Vámonos. ¿A dónde? A ver, hacemos un acercamiento. Vamos a nuestro palco. Hay que ver el zoom. Ah, está al revés. Acaray. D13, D13. Vámonos, vámonos. Entonces, aquí ves. Ya estamos en los pasillos de lo que es el Palacio de los Deportes. Nada más que hay mucha prisa. Sí, ya está prácticamente ahí, ¿no? Vamos a ver esta promoción Bananex. No, 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 no. Hicimos un comercial en la Bananex. Así es, hermano, aquí estamos. Pasa a grabarme, por favor. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, mira, ya llegamos a los... Híjole. Sí, sí, sí. Sí, ya estamos, ya estamos. Ah, mi boleto, porque si no... Saludos, amigos. ¿Están queridos? No, sí estamos. Así está bien. Pues, amigos. Porque saben que somos el mismo en este video. Así es. Claro que sí. Bienvenidos a este amigo. Muchas gracias. Saludos a este video en YouTube. Vámonos. Bus de Caimás TV, amigos. Y, amigos, a la hora ha llegado. ¡Ahhh! ¡Te digan, mi hija! ¡Te digan! ¡Woo! ¡Estamos conquistando el palacio! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Híjole, banda! ¡Pásate, pásate! ¡Pásate, pásate! ¡Te gramos! ¡Regresamos, regresamos! ¡Vamos a encontrar el lugar! ¡Bienvenidos a Bucigal! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Bucigal! ¡Bienvenidos! 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 Estamos aquí en el... ¡Ya estamos! En el escenario. Ya está, ya está. Ahorita les vamos a contar una... Una imagen del escenario 360. Estamos en los lugares. Ahorita les vamos a dar una perspectiva de cómo se va a ver esto. Música y más TV, ven... ¡Los sacó de cemento! ¡Aquí va! Música y más TV, ¿en dónde, hermano? En Pius, en diciembre de 2015. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!